Hola, buenas tardes, yo me llamo Daniel Rocha, yo soy el Senior Technology Expert de Forum Nokia. Yo trabajo en Silicon Valley, en San José, California, pero yo soy brasileño, yo hablo un poco de español, pero puede ser un poco de puertuñol también. Entonces, perdóname si mi español no es tan bueno cuanto Ruben, que está aquí en México, es nuestro representante de Forum Nokia, aquí en la Ciudad de México. Yo voy a hablar un poco sobre la plataforma de desarrollo Qt, que decimos Qt, que es la nueva tecnología de Nokia para desarrollo de aplicaciones para desktop y para smartphones. Entonces, no pretendo aburrirlos con muchos slides, solo tengo algunos slides, pero les voy a hacer una demo y voy a desarrollar una aplicación para Windows, ya voy a correr en Linux y nuestro N97, que es basado en Symbian. Entonces, puedes hacer todo, aplicaciones para desktop y para mobile con la misma interfaz, las mismas APIs en el desktop y en los smartphones también. Entonces, vamos a empezar. Los contenidos son la introducción a un overview de qué es Qt, por qué Qt es tan importante para las plataformas Nokia ahora. Y una buena media hora de demo para que ustedes puedan ver cómo se hace muy fácil el desarrollo con esta tecnología que estamos trayendo al mercado. Entonces, Qt no es un framework muy nuevo. Tiene como 12 o 13 años. Primariamente es para el desarrollo de desktop. Es una manera de desarrollar aplicaciones en C++ que es mucho más fácil que el C++ estándar. Es casi como Java. Y la principal característica de Qt es que es cross-platform. Entonces, puedes desarrollar en Windows, Linux y en macOS y correr la aplicación en todos los tres sistemas. No es compatibilidad como es en Java. No es binary, no es binaria. Es en el código fuente. Es lo mismo, pero tienen que compilar en cada sistema operativo para que se haga posible correr las aplicaciones. Lo que pasa es que en el año pasado, en junio, Nokia se compró a Trolltech. Entonces, Trolltech ahora hace parte de Nokia y Qt será nuestra principal opción para el desarrollo de aplicaciones móviles para 2009, 2010 y así por diante. Entonces, ahora Qt es parte de la organización de Nokia y se llama Qt Development Frameworks. Entonces, la pronuncia es Qt. Es una broma con Qt. En inglés es Qt porque la interfaz gráfica es muy bonita. Pero lo que pasa es que tiene también otros paquetes como XML, Network, Base de Datos. Tiene muchos paquetes que hacen muy fácil el desarrollo en todas las plataformas donde Qt puede ofrecer soporte. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos sete sistemas operativos que son Windows, Linux, Mac, Windows Mobile, Nokia Symbian, Nokia MyEmo Linux y Embedded Linux. Entonces, puedes desarrollar código para una única base de código y puedes correr las aplicaciones en sete sistemas operativos. Entonces, los factores principales son muy fáciles de aprender si ustedes saben un poco de Java o de C++. Es muy fácil. Es casi como Java, pero tiene la performance de C++. Entonces, no hay muchos problemas con el manejo de memoria y cosas como esas. Las APIs son mucho más fáciles. Por ejemplo, especialmente cuando hacen la comparación con Symbian y con C, puedes, por ejemplo, hacer una conexión de red en dos o tres líneas de código y acceder a una base de datos en cuatro o cinco líneas. Es muy fácil. Yo voy a mostrar algunos ejemplos de cómo hacer código como ese. Tiene soporte para todos los sistemas operativos de desktop como Mac, Windows, Linux, Linux, más las plataformas de Nokia y Linux Embedded. Entonces, la última versión que tenemos en producción es la 4.5. Es la versión que ustedes pueden empezar a probar. Las principales funcionalidades son la integración con WebKit. Para ustedes que son desarrolladores web, es muy importante porque pueden desarrollar aplicaciones que tengan, por ejemplo, solo 10 o 12 líneas de código C++ y todo el resto es en HTML, JavaScript y CSS. Por ejemplo, puedes desarrollar una aplicación para desktop que utilice la API de Google Maps, Torrent en JavaScript. No necesitas saber muchos temas más para poder utilizar Qt. Entonces, hay la posibilidad de desarrollar aplicaciones nativas cuando ustedes quieran utilizar C++, pero pueden utilizar JavaScript, HTML, CSS e incluso hacer un match de las dos tecnologías, por ejemplo, para aplicaciones híbridas. Tenemos suporte también al Mac OS X con Coco y XML. Tenemos la versión beta de 4.6 que ya está en el site de Qt, que es qt.nokia.com. Tiene suporte a Symbian, que es el sistema operativo que Nokia tiene en todos sus smartphones. Entonces, una aplicación que sea desarrollada con Qt puede correr en más de 100 millones de dispositivos que están en el mercado. Entonces, es una manera importante de desarrollar aplicaciones que pueden correr en muchos teléfonos. Nokia tiene algo como 40% del mercado de smartphones en todo el mundo. Entonces, en Latinoamérica es más de 50%. Entonces, si desarrollan con Qt pueden acceder a un mercado muy grande de los dispositivos de Nokia. Tiene algunas APIs nuevas como el framework de animación, multi-touch para los dispositivos que tienen multi-touch. Optimizaciones de performance, la API 3D para desarrollar con OpenGL. Esta es la arquitectura de Qt. Estos son los módulos principales. Yo voy a hablar un poco más sobre los módulos. Tenemos las herramientas de desarrollo que son todas gratis. No hay costo para desarrollar. Y es una cosa importante decirles que Qt hace un año y medio o dos años era muy caro. Algo como 3.000 euros por la licencia de desarrollo. Pero ahora es totalmente gratis después que Nokia lo compró. Y la licencia es open source. Es LGPL. Entonces, no necesitan pagar nada a Nokia o a Trotec o a nadie. Entonces, la arquitectura es como tenemos aquí. Tenemos un conjunto de APIs que son las mismas para todos los sistemas operativos. Y tenemos herramientas para cada sistema para que se haga la compilación. Después de la compilación, lo que tiene es código nativo. No hay máquina virtual, no hay nada como eso. Entonces, el código nativo es C++. Entonces, no hay ningún problema de performance. Es muy rápido. Es como una aplicación nativa de Linux o Windows o Symbian. Tenemos el primer módulo es el módulo core. Que es el módulo de las cosas básicas como strings, threads. Todas las APIs que no son gráficas o son las APIs básicas para todos los otros módulos. Una de las cosas principales es que es totalmente orientada a objetos. Entonces, es muy fácil desarrollar para todos los seres que tienen experiencia con algún lenguaje que sea orientado a objetos. Entonces, tenemos también esos signos en slots. Son la manera que Qt encontró para hacer conexiones entre objetos. Para que tengan, por ejemplo, cuando se hace clic en un botón, que el evento se ha propagado para todos los otros objetos que están interesados en consumirlo. Entonces, es una manera de orientar objetos mucho más simples que Java, por ejemplo. Que tienes que implementar una interfaz y colocarla como observadora. Es una manera que es muy fácil y les voy a mostrar cuando de la demo. Empezamos ahora con los módulos. Tenemos el módulo principal, que es el módulo GUI. Que es un módulo que tiene algo como 400 o 450 widgets distintos para utilizar en aplicaciones desktop o mobile. Entonces, tenemos todas las clases gráficas, por ejemplo, listboxes, checkboxes, pantallas, graphics. Todo lo que es necesario para desarrollar aplicaciones gráficas está en el módulo GUI. Aquí tenemos, por ejemplo, una aplicación Qt que corre en Windows. Entonces, se parece con Windows. La segunda es en Mac. Entonces, se parece con el Mac. La tercera es en Linux. Entonces, se parece con Linux. Entonces, el toolkit es nativo. No hay ninguna máquina virtual. Las aplicaciones no tienen la cara de Qt. Tienen la cara del sistema nativo. No es como Swing, por ejemplo, en Java, que tiene la cara de Swing. Entonces, es muy importante que las clases... Lo que es importante para los desarrolladores es la API. La API es la misma. No necesitan, por ejemplo, aprender GTK para Linux o WinForms para Windows o cosas como esa. Solo tiene que usar, utilizar el módulo de GUI de Qt. Tiene también un módulo para base de datos, el database módulo. Para los dispositivos móviles hay una base de datos que tiene que embarcar, que es SQLite. Pero para los desktops tiene suporte a las bases de datos más importantes como Oracle, MySQL, o DB2, y base, lo que sea, PScale, MySQL. Entonces, puedes, por ejemplo, tener una aplicación que cambie de base de datos sin que tengas que cambiar todos los códigos de consulta de las tabelas y cómo se hace. Las clases de networking son muy, muy interesantes porque, por ejemplo, aquí en este ejemplo, tenemos una, dos, tres, cuatro, como siete, ocho líneas de código. Puedes conectar a una página web, bajar todo el contenido y tener una string que tiene todo el contenido solamente con seis o siete líneas de código. También soporta el protocolo, los protocolos TCP, UDP, sockets, FTP, cosas como esas. Tiene también el soporte al OpenGL para el desarrollo de aplicaciones con gráficos 3D, juegos y cosas de, por ejemplo, visualización de datos. Es integrado con el OpenGL y también no hay ninguna, no hay ninguna máquina virtual aquí, es integrado con el OpenGL nativo. Entonces, por ejemplo, para Linux utiliza OpenGL, para Windows puede utilizar otra cosa o OpenGL, dependiendo de lo que está instalado en la, en la, en la, en el computador. Por ejemplo, utilizar DirectShow, que es una, una, una API para desarrollar aplicaciones avanzadas gráficamente en Windows. También soporta que ustedes hagan mix entre, entre aplicaciones 2D, 3D en la misma escena. Entonces, muy complejo, muy interesante. Las clases de XML son, 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 es una cosa que todo el lenguaje tiene que tener ahora. entonces no hay algo nuevo aquí. Entonces son solamente clases para hacer el parsing de XML. La integración con WebKit, el módulo QtWebKit, es muy importante para ustedes que son desarrolladores web, porque pueden utilizar JavaScript y HTML para desarrollar aplicaciones para desktop y para mobile. Entonces es muy interesante porque solo tiene que tener algo como un wrapper, solamente 10 o 12 líneas de código C++ para que haga la Vue, y en la Vue puede cargar cualquier cosa que sea JavaScript o HTML o Ajax o cosas como esas. En nuestro site de Qt, qt.nokia.com, hay ejemplos de, por ejemplo, aplicaciones desktop que utilizan el Google Maps para ser la consultatoria en JavaScript, pero es una aplicación nativa. Tenemos el módulo Fonon, que es el módulo para desarrollo de multimedia, audio, video, cosas como esa. También es nativo porque en cada sistema operativo se conecta a lo que es nativo en ese sistema. Por ejemplo, en Mac utiliza el QuickTime, en Symbian utiliza el MMF, en Linux utiliza el GStreamer, en Windows utiliza el DirectShow. Entonces, no hay ningún problema de performance también aquí en las clases de multimedia. Las herramientas de desarrollo, tenemos cuatro herramientas básicamente, que son el designer, el creator, el linguist, el assistant. Es una herramienta, herramientas de línea de comando, pero no son muy utilizadas, no hay necesidad, porque tenemos una idea muy buena. Les voy a mostrar un poco más lo que pasa con las herramientas. Entonces, el Qt Designer es básicamente un diseñador de forms, puedes diseñar toda la interfaz de tu aplicación, solamente utilizando el mouse en drag and drop. Por ejemplo, aquí tienen una toolbar que tiene layout, spacers, botones. Es muy fácil, les voy a mostrar un poco en la demo cómo hacer con el Qt Designer, pero aquí es solamente el diseño de interfaz gráfica, no hay código en esta herramienta. El código puede ser editado en el Qt Creator. El Qt Creator es un poco más avanzado que el Qt Designer, es para las personas que les gusta trabajar con una idea más integrada, que haga todo en una sola herramienta. Entonces, aquí en Qt Creator tenemos el form designer, todos los editores para C++, documentación, todo está en una única idea. Tenemos también el linguist, que es la herramienta para ayudar a la traducción de las aplicaciones. Por ejemplo, si tienen aplicaciones que sean internacionales, pueden tener 10 o 12 o 20 lenguas. El Qt linguist ayuda a hacer las traducciones, no hacer las traducciones, pero incorporar las traducciones a una aplicación para que no hagan, por ejemplo, strings que sean hard-coded, o cosas como esas. QMake es una herramienta de build que es parecida con Make de Linux, pero tiene unas ventajas, de las cuales las voy a hablar un poco más. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque Qt ahora es la principal opción de desarrollo de aplicaciones en los dispositivos de Nokia. Entonces, voy a hablar un poco más sobre Qt en las plataformas móviles. Básicamente, como les dije, tenemos suporte a los sistemas operativos desktop, pero ahora tenemos suporte también a los sistemas operativos móviles, como MyEmo Linux, que es el sistema operativo de nuestro N900, que es nuestro nuevo smartphone. Tenemos soporte para Symbian también, que son los dispositivos CL60, que son, por ejemplo, como el N97, que es el que voy a utilizar para hacer una demo. Entonces, puede desarrollar para todos esos sistemas operacionales con un único conjunto de APIs, sea desktop o mobile. Entonces, para Symbian tenemos la versión 4.6, que ya está en beta, y debe estar en producción en dos o tres semanas, que ustedes pueden bajar del site de Qt, qt.nokia.com, y con ello ya pueden desarrollar para más de 130 millones de dispositivos de Nokia que ya están en el mercado. Entonces, no es algo que pueden utilizar solamente en 2010 o 2011, pueden utilizarlo ahora, para desarrollar para smartphones que ya están en el mercado. No hay necesidad de esperar por dos o tres años para que, no es una cosa de futuro, es una cosa de ahora. Entonces, tenemos los mismos módulos que tenemos para desktop, 3D o database o XML webkit. Todos esos módulos de desktop también están en el port para Symbian y para MyEmo Linux. Por ejemplo, aquí está la lista de módulos. Hay un módulo que no hablé, que es QtScript, que es también una forma de integrar C++ y JavaScript, para que, por ejemplo, puedan utilizar APIs de C++ en el JavaScript y viceversa. La principal herramienta para desarrollo en C60 es Carbide, C++, que es básicamente una versión de Nokia para el Eclipse, pero pueden utilizar también Carbide, porque el form designer es soportado aquí también, pero si no quieren, pueden utilizar Qt Creator para hacerlo todo el desarrollo. Tenemos también Qt para la plataforma MyEmo, que es el N900. Ahora es basado en el GTK, pero como Nokia comprió a Trotec y a Qt, todo será hecho con Qt, entonces pueden ya probar el port para Qt MyEmo en esta dirección. Es Qt.nokia.com, developer, Qt for MyEmo developers. Ustedes que tienen el SDK de MyEmo 5, pueden empezar a desarrollar en Qt para MyEmo también. Nuestras demos en el site de Qt son todas multiplataformas, entonces tenemos el mismo set de demos para Windows, Mac, Linux, MyEmo, Symbian, todo es con el mismo código fuente. Hay muy pocas cosas que tienen que ser cambiadas para que la aplicación corra con suceso en todas las plataformas. Entonces, MyEmo es la principal plataforma de Nokia ahora para dispositivos super high-end, como el N900, entonces tendremos más dispositivos basados en MyEmo en el año de 2010. Entonces, es una forma interesante, una manera interesante de desarrollar para Symbian, que es los que están en el mercado ahora, y para los dispositivos que vendrán en 2010. Aquí tenemos un poco de las especificaciones de MyEmo 5. Es mucho más poderoso que la serie 60, porque tiene un hardware mejor, es basado en Linux optimizado para movarlos. Aquí tienen las especificaciones, no voy a leer todas porque es aburrido. Aquí está la arquitectura de MyEmo, y cómo tenemos Qt. Entonces, pueden ver que está totalmente integrado también con MyEmo. Es integrado con todas las APIs que están en MyEmo, pueden desarrollar su aplicación utilizando, por ejemplo, D-Bus, SQLite, los frameworks multimedia de MyEmo, todos automáticamente. No necesitas utilizar nada que sea nativo, solamente que están en Qt, pueden desarrollar sus aplicaciones de forma mucho más fácil. Como Qt es un framework que se originó en el mundo de desktop, no en mobile, hay apps que no están disponibles para Qt. Por ejemplo, los laptops que tenemos aquí no tienen GPS, no tienen contactos, no tienen teléfono. Entonces, es necesario que tengamos apps específicas para mobile, que estén en el mainstream de Qt. Entonces, lo estamos haciendo ahora. Ese es el contenido. Hay un poco, hay más apps que estas, son como 12 o 13 apps, que solo estarán presentes en dispositivos móviles. No hay sentido, por ejemplo, tener una app de location para Windows, o una app de messaging, que es SMS, MMS, para Linux. Entonces, hay un set específico de apps para mobility, que están en el proyecto Qt Mobility, que está en esta dirección, en labs.trotech.com. Entonces, les voy a hacer una demo, porque no me gusta hablar solamente con slides. Entonces, vamos a hablar un poco ahora en C++, y no en portuñol. Entonces, lo que voy a hacer ahora, es básicamente, voy a crear una aplicación muy sencilla, con el Qt Creator, que aquí tenemos. Le voy a correr en Windows, Windows, Linux, el Symbian, con la misma base de código. Solo voy a cambiar una línea de código, para que corra en Symbian, con el layout correcto. Entonces, vamos a hacer la creación del proyecto. Gracias, Rubén. Un poco. Entonces, ese es Qt Creator, como pueden ver, es una idea muy fácil, muy completa. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. Hay como 20 wizards. Nosotros queremos una API gráfica, una aplicación gráfica. Entonces, vamos a crear una aplicación con Qt 4, View Application. Vamos a poner un nombre, por decir, Campus. Aplicación Campus. Aquí puedo, pero, escoger cuáles módulos, yo quiero utilizar, para esa aplicación, es solamente el core, y el módulo de GUI. Aquí tenemos los nombres de las clases. Y aquí vamos. Entonces, tenemos un proyecto que tiene, es muy fácil, la organización es muy buena. Tenemos aquí los archivos de código fuente, que están en C++. Aquí tenemos los cabezazos, los headers. Los cabezazos. Los cabezazos. Cabecera. Cabecera encabezada. Rubén no es de México también, entonces, algunas veces, nos confundimos. Pero aquí tenemos la parte que es importante, que es la parte de desarrollo de la aplicación. Entonces, lo que voy a hacer es, hacer es, básicamente, diseñar una aplicación gráfica, editar el código C++ un poco, para que tenga funcionalidad, y voy a correr en tres sistemas operativos. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con un push button. Muy fácil. Vamos a llamarle add. Tenemos también un text field. Aquí. Vamos a colocar algo más, por ejemplo, una lista. Y un otro push button aquí. Aquí vamos a llamar close. Vamos a hacer un resizing de la pantalla, para que no sea muy grande. Entonces, aquí tenemos. Interesante que Qt maneja todos los componentes gráficos, con layouts. Entonces, no necesito ponerlos, exactamente, donde necesitan estar. No hay necesidad de ajustar píxeles, o cosas como estas. Entonces, lo que voy a hacer ahora, es, hacer layout horizontal, para estos dos. Un vertical, para este. Y todo, la aplicación, lo que sea, que tenga un layout vertical. Entonces, está completamente, ajustada, no hay necesidad, de hacer ajuste manual. Vamos a colocar unas opciones, por ejemplo, clear, clear and close. Vamos a correr la aplicación, ver si está todo correcto. Está compilando la aplicación con el, ok, aquí está la aplicación de Windows, no tiene ninguna funcionalidad, entonces, vamos a colocar un poco más de funcionalidad. Por ejemplo, para este botón, vamos a, editar su, su método click, para que haga algo cuando sea clicado. aquí queremos, adicional, el texto que está, en el, campo de texto. Ok, tenemos el texto, y queremos poner, el texto en la lista, entonces, vamos, llamar a la lista. Aquí tenemos ahora, un poco más de funcionalidad, vamos a correr la aplicación, nuevamente. aquí está. Entonces, vamos a colocar un poco más de funcionalidad, por ejemplo, aquí en el, en el botón close, vamos a simplemente cerrar la aplicación aquí. nuevamente vamos a correr la aplicación. Aquí tenemos. Aquí cerro la aplicación, entonces, ya tenemos funcionalidades, los dos botones, vamos a hacer algo con los menús también. Para los menús, yo podría hacerlos, hacer todo aquí, por el diseño gráfico, pero me gusta, me gusta mostrar, como la API es fácil, entonces, entonces vamos a hacer, en el código, C++. Yo voy a crear una, una función, que como les dice, como les dije, es, una función para, para, para que cuando el menú sea activado, hagamos algo, por ejemplo, un menú trigger, que tiene una, una acción de menú, como parámetro, y aquí vamos a, implementar esta función, entonces aquí, si la acción es, clear, vamos, limpiar a todo, por ejemplo, line edit, y en la lista también, y si es, algo más, vamos a cerrar, la aplicación, pero no están conectadas, vamos a hacer la conexión, ahora, vamos a conectar, el objeto, menú, y su señal, trigger, a nuestro objeto, con, su señal, con su slot, on menu trigger, aquí tenemos todo, que es necesario, entonces vamos, correr la aplicación nuevamente, aquí tenemos la aplicación, vamos a adicionar, más ítems, vamos a limpiar a todo, con el menú, y vamos a cerrarla, no es una aplicación, sofisticada, es una aplicación muy sencilla, pero, lo importante, es que los que voy a mostrar ahora, porque esa aplicación, está corriendo en Windows nativo, es un, un, un arquivo ejecutable, en Windows, pero voy a hacer lo mismo, ahora, para Linux, entonces, lo que voy a hacer, es, volver a la carpeta, donde está el proyecto, en el campus, no necesito nada, de los archivos, archivos de configuración, los archivos, los archivos de, 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 solamente, el código, código fuente, que voy, a poner, en esta carpeta, a mí limpiar todo aquí, entonces, aquí, pueden ver, que solo tengo dos, archivos, C++, un archivo de UI, que es básicamente, C++, pero, pero es el archivo de diseño, de interfaz gráfica, y aquí, tengo, header, vamos a hacer lo siguiente, vamos a, estoy compartiendo, esta carpeta, con la instalación de Ubuntu, ahora vamos, por ejemplo, a crear una carpeta aquí, que sea campus, vamos, copiar lo que tengo, que tenemos en la carpeta projects, ok, entonces, tenemos, cuatro archivos aquí, que son, dos archivos CPP, los mismos archivos, que son en Windows, no voy a, no voy a cambiar nada aquí, entonces, solamente voy a generar un proyecto, yo, yo puedo hacerlos también, con el Qt Creator, aquí en, en Linux, porque es la misma herramienta, pero me gusta también, hacer un poco con la línea de comando, entonces, vamos a crear un proyecto, hay ahora, un campus.pro, que es básicamente, un, un archivo de texto, que tiene, tiene algunas directivas, para, el proyecto, el comando, Qmake, genera, el, el archivo makefile, que es el archivo de, para ustedes que conocen Linux, que es el archivo de compilación, que es muy grande, pero no necesitamos, generarlos, o hacerlo, en la mano, vamos solamente, utilizar el Qmake, para, para que genere, todo que es necesario, y ahora vamos a compilar, en Linux, el mismo código fuente, ahora vamos, correr la aplicación, también en Linux, aquí está, todo funciona perfectamente, como si fuera en Windows, entonces, es importante, porque, por ejemplo, donde está la aplicación, para Windows, una cosa muy importante, es que la aplicación, en Windows, se parece con Windows, en Ubuntu, se parece con Ubuntu, no hay diferencia, entre una aplicación, escrita con Qt, y una aplicación nativa, y los voy a mostrar, que la aplicación, también, en Symbian, se parece con una aplicación, en Symbian, entonces, es muy importante, también, algunas personas, cuando hice, cuando yo hice, la demostración, en los Estados Unidos, preguntaron, por qué, hacerlo con Qt, porque parece, una interfaz básica, pero esta es una aplicación, muy sencilla, les voy a dar, por ejemplo, mostrar un poco, de una de las aplicaciones, más sofisticadas, que pueden ser hechas, totalmente con Qt, entonces, no es un toolkit básico, es muy sofisticado, que pueden utilizar, en sus proyectos, por ejemplo, animaciones, muy fácil, es como, 200 líneas, de Symbian más, en la instalación de Qt, hay como, 100 ejemplos, ejemplos de todo, que puede hacer con ellos, con Qt, entonces, por ejemplo, Stickman, es un clásico, también, es una demostración, del framework, de animación, está compilando, todas las demos, corren también, en Linux, en Mac, en Symbian, entonces, es interesante, porque, necesitan hacer ningún cambio, en el código fuente, es una aplicación un poco grande, aquí tenemos el Stickman, con J, por ejemplo, salta, con el danza, todo es con el framework, de animación, no son, como 100 líneas, de código, es muy fácil, pero, pero, lo que, lo que, quiero decirles, es que no es un toolkit básico, es un toolkit muy sofisticado, con más de 400 widgets, con posibilidad de utilizar, OpenGL, y también, corre en, en seis o siete sistemas operativos, hay un device debugging, para todos, hay, por ejemplo, si están en Windows, hace el debug con el, MinJW, que es W, que es la herramienta de compilación, entonces, para Linux, utiliza GDB, para Symbian, utiliza Carbide, Tools, entonces, para cada plataforma, hay una, utiliza la herramienta de debug, del compilador, no hay ninguna ferramenta específica, entonces, vamos a hacer, un experimento más, estoy aquí, en la línea de comando, vamos a, entrar en nuestro proyecto, Campus, sí, 3 y 10, 3 y 10, ya tenemos 20 minutos, entonces, aquí estoy con las herramientas de Symbian ahora, estoy con la versión de Symbian, que está, que está en, en mi computadora, entonces, solo utilicé, QMake, para generar, muchos archivos, que están de Symbian específicos, por ejemplo, los Make Files, los archivos de registro, en todo, voy a hacer la compilación, para Symbian ahora, como pueden ver, es otro compilador, para Symbian, tenemos una versión específica, del Make, en el GCC, entonces, estoy en Windows, pero estoy utilizando el compilador de Symbian ahora, está compilado, pero yo voy a hacer una pequeña modificación, para que ustedes puedan ver mejor, porque la pantalla del teléfono no es muy grande, entonces, voy a mostrar la aplicación, Maximize, para que sea más fácil para ustedes, aquí tenemos la aplicación, ya está compilada, voy a crear un paquete, para el dispositivo, entonces, tenemos un paquete SIS, como pueden ver aquí, Campus Releases SIS, que es el paquete nativo, para instalación en Symbian, entonces, vamos a hacer la instalación en el dispositivo, aquí tenemos, les voy a mostrar mi pantalla, para que ustedes puedan ver lo que está pasando, entonces, aquí tenemos la pantalla de Phone Screen, que es la pantalla que estoy, aquí en mi teléfono, lo que voy a hacer, es hacer la instalación de la aplicación, en, en el teléfono, para ver si se corre, correctamente, entonces, voy a mandar por Bluetooth, hay muchísimos dispositivos Bluetooth aquí, entonces, voy a intentar instalarla con SIS, y vamos a hacer la instalación, aquí tenemos mi pantalla, con el proyecto Campus, aquí tenemos la aplicación, está instalada, entonces, vamos ahora, al menú de aplicaciones, y aquí tenemos, la aplicación Campus, y corre perfectamente también, el móvil, van a hacer las mismas cosas, los menús, por ejemplo, no tienen que, que poner los menús, en las soft keys del dispositivo, todos hechos, por el framework, entonces, por ejemplo, las acciones de, clear, close, están aquí, para utilizarlas normalmente, entonces, no hay necesidad, de hacer nada diferente, en el código, para que corra también, en los dispositivos SIMBIE, aquí está, les voy a intentar mostrarles, una demo un poco más sofisticada, pero, no va a ser muy rápido, por la conexión Bluetooth, no es rápida, pero aquí tenemos, por ejemplo, un menú, de aplicaciones, hecho en Qt, con las apps de OpenGL, aquí tenemos el Anomaly Browser, que es básicamente, lo que, yo estaba diciendo, sobre el desarrollo híbrido, porque esa aplicación, que está aquí ahora, básicamente, son 10 o 12 líneas, de C++, y todo el resto, es en JavaScript, entonces, hay conexiones a JAX, puedes hacer la formatación, utilizando CSS, y cosas como estas, entonces, puedes hacer también, desarrollo con tecnologías web, en los dispositivos móviles, y también, en el desktop, vamos a volver un poco, a la presentación, yo creo que, solo tengo, uno o dos slides more, entonces, para empezar con Qt, pueden ir, a la página de Qt, en nokiacute.nokia.com, todas las herramientas, son gratis, sin ningún costo, pueden desarrollar, nuevamente, para Windows, Mac, Linux, Symbian, Myemo, en vez de Linux, y Windows Mobile, para ustedes, que hacen desarrollo, para Windows, también, pueden hacer desarrollo, para Windows Mobile, o con las mismas apps, que hacen para Symbian, o para desktop. Yo no tengo, nada más, entonces, aquí está mi, mi correo, si tienen dudas, o preguntas, pueden, pueden mandar mi correo, que las contestaré, al respecto de Qt, o de las otras tecnologías, que Nokia, ofrece, pero, Qt será, la tecnología más importante, para Nokia, ya está empezando, ahora en 2009, con el lanzamiento, de Qt para Symbian, y será la más importante, para los dispositivos, Myemo, en el año de 2010, y en el futuro, entonces, tienen dudas, preguntas, muchas, no. Yo, por dinero, las preguntas, sí, ya. Dale. Bueno, más en nada, ¿cuál es la razón, por la cual, ahora que, Nokia, adquirió Symbian, ¿cuál es la razón, por la que, ya no, ya no tiene, la pregunta, fue, por qué, ahora que Nokia, tiene, adquirió Symbian, compró Symbian, por qué, estamos haciendo, dispositivos Myemo, porque son, son dos, dos categorías distintas, porque Symbian, es muy bueno, en el hardware, un poco más limitado, el Myemo, es bueno, en el hardware, superior, entonces, los dispositivos Myemo, tendrán un costo mayor, más grande, y, y las categorías, de dispositivos, son super high-end, entonces, son dispositivos, que, que tienen costo, como 500, 600 dólares, porque el hardware, es muy caro, porque, Linux Mobile, no es tan maduro, para, para, para hardware limitado, como Symbian, entonces, para nuestros, nuestros dispositivos Symbian, que son high-end, o mid-end, por ejemplo, N97 es high-end, para estos, para los que, los dispositivos, que tienen un hardware, un poco, más barato, un poco más limitado, Symbian, es la, 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 el perfecto, la escoja perfecta, pero para los dispositivos, high-end, super high-end, que no, no, no tiene el hardware limitado, entonces, tenemos Linux, porque Linux es mejor, para los, esos dispositivos, que son un poco más poderosos, los dispositivos, ok, si, la pregunta fue, si tiene compatibilidad, con Visual Studio, si, hay un plugin, para, de Qt Creator, para Visual Studio, entonces, puede desarrollar, todas las aplicaciones, utilizando las apps de Qt, las apps de Windows, nativas, en Visual Studio, con el plugin, no, puede, puede, si tiene código, C++ en Windows, puede, como se dice, mistura, mix, mezclar, mezclar código, nativo, con Windows, de Windows, con Qt, C++ de Windows, con Qt, no, no hay problema, entonces, no, no hay ninguna restricción, ah, para hacer la publicación, porque, no que tienen ahora, una tienda de aplicativos, que es la, o eStore, y la pregunta fue, cómo hacer la publicación, es como otra aplicación, sin bien cualquiera, entonces, es un archivo, si, haga la publicación, los usuarios la bajan, y ya, y es normal, no tiene ninguna diferencia, ¿cómo? Ah, hay una revisión por parte de Nokia, pero, pero es normal para todos los tipos de aplicativos, la revisión es la misma para, aplicaciones Symbian, Java, o cualquier otro, entonces, hay un periodo de como, una o dos semanas, y después de esto, puedes publicar la aplicación, ¿por qué Java tienen, tienen, esa es mi opinión, personal, no puede no ser de Nokia, puede ser, pero, yo pienso que Java, tiene un factor limitante, muy grande, que es el, JCP, el Community Process, por ejemplo, el MeetPee Tree, que es la tercera especificación, de MeetPee, de Java Mobile, está, está en la misma situación, desde, 2005, hace cuatro años, y no tienen un acuerdo, de cómo hacer, el MeetPee Tree, entonces, muy, es muy, la innovación, en Java Mobile, es muy, conectada a ese proceso, el grupo, especificador, en grupo, es, no es tan rápida, como las otras plataformas, entonces, necesitamos hacer innovaciones, más rápidas, entonces, por eso, escogemos, Qt, y no Java, si, en Qt.nokia.com, tienes la documentación, de Qt, que es el Qt, para desktop, y se, te vas al sitio, de forum.nokia, forum.nokia.com, tienes como, 200 ejemplos, ejemplos de código, para Qt, para Symbian, y Qt, para MyMail, entonces, todos son, how to's, la pregunta, se tiene, planos para Android, el problema, el problema, que los arquitectos, de Qt, ya intentaron hacer, algo con Android, para que haga, un layer de compatibilidad, pero, el código de Android, no tiene documentación, el código nativo, es muy difícil, hacer cambios, en la plataforma, entonces, por ejemplo, para que, para que, haga la implementación, multimedia, phone on, por ejemplo, tiene que tener, toda la documentación, lo que es utilizado, nativamente, para MyMail, es de streamer, pero para Android, no hay mucha, mucha documentación, entonces, hay limitaciones, principalmente, porque Android, nativo, no es muy bien, muy bien documentado, entonces, hay problemas, en esa área, pero, si la documentación, mejora, si tenemos más, más puntos de contacto, con Google, yo no, no, no tengo ningún problema, en decir, que sería posible, hacer un porte para Android, para iPhone, porque, algunas personas, probablemente, preguntar de iPhone, para iPhone, es imposible, porque Apple, no nos deja, publicar, bibliotecas, libraries, solamente, la aplicación, entonces, solamente, un ejecutable, es un conjunto, de libraries, de bibliotecas, entonces, no hay como publicar, para Apple, pero para Android, yo creo que sea posible, pero, no que tiene que hacer, un estudio, un poco más profundo. ¿Cómo funciona, el empaquetamiento, para Linux, nuestra plataforma, Miami, tiene Linux, Debian, entonces, los paquetes, son todos Debian, entonces, para hacer un paquete, para Miami, solamente hacer un paquete, para Debian, las mismas, Linux desktop, esa es una cosa, que no, hay plugins, por ejemplo, para Qt Creator, que hacen todos los paquetes, porque no es, no es algo que Qt, tiene ninguna influencia, por ejemplo, no hay, empaquetar, Qt, genera el binario, el ejecutable, pero en las librerías, pero no hay, no hay como, como hacer, el paquete, el paquete Debian, porque no es el mainstream Qt, Qt tiene que tener, una compatibilidad, con todos los tipos de Linux, entonces, solo va hasta un punto, donde tiene el binario, las librerías, de allí, tiene que tener un plugin, para Qt Creator, y hay muchos plugins, plugins para, por ejemplo, para RPM, para Debian, para otras, para SUS, entonces, no es difícil, pero no está en la idea principal, cuando bajas la idea, del sitio, no está allá, pero hay plugins, para Qt Creator, que son gratis, que hacen el paquete, sí, Qt, es la, es la, es la, es el, es el, componente básico, del KDE, pero KDE, es un nivel encima, Hay APIs para poner widgets en el desktop, plasma widgets, cosas como esas. Entonces, Qt puede desarrollar todas las aplicaciones en Qt, pero para ponerlas en lugares específicos en KDE, para interagir con las aplicaciones que están en KDE, por ejemplo, Conqueror, Browser y otras aplicaciones, tienes que utilizar las APIs de KDE, no de Qt. Qt es solamente el componente básico. Sí, están integrados. Las herramientas todas están integradas, puedes inclusive utilizar el Qt creator para desarrollar para KDE. Hay un porte hecho por la comunidad para el N800, Miami 4 para Diablo, pero no sé en qué estado está ahora. Porque el porte de Miami 5, que es N900, es hecho por Qt. Pero el porte para Miami 4 es de la comunidad. Entonces, no sé en qué estado se encuentra, pero hay un porte para la comunidad, pero no es oficial de Qt. ¿Rumores de la fusión entre Simbia y Maemo? ¿Rumores de la fusión en Simbia y Maemo? No creo que sea posible, porque son dos sistemas totalmente diferentes. No creo que si hay rumores no son verdad, porque son tan diferentes. Simbia es más basado en la arquitectura de Windows, y las herramientas del C++ es totalmente diferente. Simbia es optimizado para ARM, para los procesadores ARM. Entonces, es como comparar a una Mercedes con un avión. Son totalmente diferentes, son cosas diferentes. Son sistemas totalmente diferentes. No tienen nada en común. Entonces, lo que tenemos ahora es Simbia, que es open source. En Maemo, que también es open source. Toda nuestra plataforma de smartphones ahora es open source. Pero no hay como mezclarlas, porque son totalmente diferentes. No habrá ninguna mezcla. En Maemo tenemos 90% open source, lo que no es open source. Por ejemplo, las aplicaciones que son de Nokia, la aplicación de contactos, la aplicación, la stack, 3G, GSM, esos no son open source porque son aplicaciones críticas. Entonces, si, por ejemplo, tenemos la stack, 3G, GSM abierta, por ejemplo, es posible que alguna persona haga modificaciones, haga cambios en ese stack, y cuando el dispositivo está en la red, que haga algo malo para toda la red. Entonces, hay un poco de las cosas más críticas, por ejemplo, la stack, GSM, y las aplicaciones de contactos, las cosas que tienen la privacidad del usuario, son cerradas, pero no es 90%, es poco más ahora, es como 95%, 96%. Entonces, solamente la parte muy crítica de seguridad para la red, y la privacidad del usuario. Todo el resto es open source. Última pregunta, porque ya estamos. La integración para Mac, por ejemplo, la pregunta fue, ¿cómo se da la integración con el Mac, por ejemplo, para multimedia? Que usa QuickTime, y en Windows utiliza otra cosa, otra DirectShow, y para Linux utiliza JStreamer. Cuando bajas el SDK para Mac, de Qt, ya está todo configurado. Entonces, SDK pregunta al sistema si hay QuickTime, cuál es la versión, y cuando haces el proyecto con QMake, cuando configuras el proyecto, Qt pregunta al sistema cuál es la versión de QuickTime, si está instalado o no, si hay algún problema, el QMake reporta un error, diciendo, por ejemplo, OK, QuickTime es muy viejo, o no tengo soporte para esta versión, o no hay QuickTime. Entonces, todo es configurado por QMake, por el SDK específico de la plataforma. Entonces, no hay necesidad de hacer ninguna compilación, ninguna, bajar ninguna herramienta, por ejemplo, diferente. Todo lo que necesita ser hecho, es hecho por QMake, para distinguir las plataformas que son, por ejemplo, si utiliza QuickTime, si utiliza JStreamer, todo es feito por QMake. Entonces, no tenemos más tiempo, estaremos allí donde tenemos el foro Nokia. Principalmente para la salud de la competencia de widgets que estamos corriendo ahora. Pero estaría allá para si quieren hablar un poco más sobre Qt o sobre cualquier otra cosa de Nokia. Muchas gracias por la presencia. Hola.